¡Qué raro es el día que las cosas te salieron como bolas has planeado! ¡Qué raro es la vez que vos ves al mundo y éste no parece estar al revés! Y vos perdido en vicios y malgastando el money. Pero ¿y que qué hermano? ¿Did you realize tu llamado de alerta? ¡Renny alarm! ¡I'm not the sound is I in! ¡Oh no 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 no! ¡Renny alarm! ¡We need to find a way home! Buscas la forma de entender dónde y cuándo tomas esa mala decisión. Qué fácil solución te parece ocupar al destino, los amigos y su propia amistad. Y vos fallaste y te desviaste y lo perdiste y no lo encontraste. Dando un paso adelante y otro dos para atrás, guardas la esperanza de poder cambiar. ¡Vueltas y vueltas yo doy, buscando el camino! ¡Vueltas y vueltas yo doy, sin poder encontrarlo! ¡Vueltas y vueltas yo doy, siguiendo el destino! ¡Camino a casa! ¡Camino a casa! ¡Camino a casa! ¡Camino a casa! Qué raro ese día que, las cosas te salieron como vos las planeaste. Qué rara fue esa vez, que vos viste al mundo y ese no parece estar al revés. Vueltas y vueltas yo doy, buscando el camino Vueltas y vueltas yo doy, sin poder encontrarlo Vueltas y vueltas yo doy, siguiendo el destino Camino a casa 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 Vueltas y vueltas yo doy, buscando el camino Vueltas y vueltas yo doy, sin poder encontrarlo Vueltas y vueltas yo doy, siguiendo el destino Camino a casa 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 Gracias.